A ver, así está Señor, ¿cómo anda? ¿Todo bien, hermano? Tengo un infiltrado en mi oficina Ah, sí, sí, sí ¿Qué tal, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí ya arrancamos a grabar Yo no pensé que íbamos a arrancar tan rápido este video Estoy en la oficina nueva de Kenai Mirad, te doy permiso, Homero, en la ventana Enfocá todo lo que quieras Ya, por acá, un estante Está guapo, loco de YouTube Eh, 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 eh Cosa de los 100k Por reír, se voy a demostrar el desastre No, el desastre está acá, vení, vení A ver, a ver, está acá, papá A ver qué pasó ¡Wow! ¿Pero qué es esto, hermano? Sí, es lo que hay, chicos Es la segunda parte de la oficina, ¿no? Claro, es lo que no se ve de la oficina Porque es un galpón esto, chicos Es lo que hay Pasa en la televisión, pasa en las películas Y pasa en... La Vía Real, bro ¿En YouTube? Ah, perdón Disculpa, no está guionado esto Está súper improvisado ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a abrir huevos de pascua Es más, este no es el importante ¿Cuál es el importante? Vos sí tenés huevos, eh Yo, bien puesto Tenemos un huevo súper especial Nos ha cautivado, ¿no? Ahí va, papá Yo creo que oficialmente Este es el huevo más pequeño del mundo De la marca Kinder, ¿no? Tiene una gana de comarlo, guacho Oh, bueno, pero vamos a regar con otros huevos Este es el protagonista Hoy, Kenae y yo tenemos algo ¿Qué tenemos hoy, Kenae? Tenemos huevos ¿Viste? Ese efecto, ese efecto ¡Qué clave! Hoy tenemos huevos, literal, miren Pasa que, bueno, en los tiempos de pascua Bien Era prohibido comer carnes Y entre eso, los huevos Entonces empezaron a consumir huevos de chocolate Y la gente los adornaba Y era sinónimo de abundancia Hoy somos dos hombres abundantes Porque tenemos huevos En la oficina de Kenae Se quiere sentar en el setup Bien violado Sí, sí, le gusta el chocolate, hermano Me encanta el chocolate Lo único que no comí Así que alta diarrea No, buenísimo, dale Válido, válido Arranquemos, pues Ya le dañé la tecura Que pudiera Ahí va Tenemos una lámpara detrás Que está rebelde Voy a acomodarlo un poco Ahí quedo, ahí quedo Ahí va, ahí va Estamos bien No te muevas, ahí está Fino, fino, fino Bienvenido a comer chocolate Kenae Nos fui para el microcentro En Buenos Aires Y me encontré huevos Por todos lados un día Me volví loco Y empecé a comprar huevos Ah, pensé que estuviste pumpeando No, no, no Ah, no Siempre dando el ejemplo, eh Está bien Bueno, voy a mostrar Parte de lo que fue Al comprar estos huevos Uno de estos Uno de estos Uno y uno de estos Los voy a colocar por acá A ver, llevo este Uno y uno de estos A ver, aquí me venden Un super huevo Uy, pero este huevo es inmenso Estos huevos los llevo Este venía con un juguete Pegado hacia el lado, ¿no? Ah, venía con un juguete Y traje de juguete Ah, bueno, no lo traje Pasa que se me quedó No me lo vendían sin el juguete, gente ¿Qué hago? Tengo que regalárselo a alguien Que vean por ahí La verdad que el juguete Salió a la calle con el juguete Se lo quería regalar a alguien En la calle E intenté regalárselo a dos niños Me miraron raro las mamás Como que este acosador ¿Qué está haciendo? ¿Por qué quiero regalar un juguete a mi hijo? ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? Tipo, estaba caminando por la calle Y viene una mamá con su nene Y el nene me reconoce Y así, sin preguntarle a la mamá Sin decirle nada Va corriendo y me abraza Y la mamá se queda tipo ¿Quién es este pibe? Este violador Este abusador de menores ¿Sí, potocom? Te traje un regalado Por qué no que nada Me traje Ah, mira Sí Son los más lindos que existen ¿Le gusta Star Wars? Sí Me encanta Aquí tenemos el huevo de Kenai De Star Wars Tengo ganas de abrirlo ya Vamos a ver qué onda Bien, huevito Tiene chocolate por fuera Y chocolate blanco con leche por dentro ¿Qué huevas, hermano? Y procedemos a abrirlo Obviamente, mitad para cada uno Nos vamos a empachar los dos Sí, no voy a dejar que me empache esto Vale, vale, vale Salud Me voy a salir a tomar mil rabo de guernes Huevo de Paco, agente Eh, ok Re sano 3, 2, 1 Huevo, todo Nanterito Hay como 5 mil huevos aquí Me voy a empachar Uh, está bueno Necesito que la gente sienta lo que estás ingiriendo Ok, siento como una pincelada Como lubricante Con mucho sabor lechoso No sé de dónde salió la leche La leche de vaca Estamos, estamos ready Leche de vaca El chocolate cremosito rico Vamos a tener dos categorías Ternura y sabor Desde el 1 al 3 1, deficiente 2, ahí pero zafa Como que, mmm, bueno Y 3 ya es lo máximo Bien, en ternura te voy a poner en contexto Le voy a dar un 3 Porque no es solamente comer huevo Sino que me remonta A cuando era pibito Mi viejo no me podía comprar huevo pascua ¿Está bien? Y cuando me compraban un kinder Llegó tiempo después que tuvimos una mejor situación económica Eh, digamos, era lo mejor Las alegrías que me trae ingerir esto Me remonta cuando era pibito Y me pone muy, muy feliz Así que le voy a dar un 3 en ternura Y en sabor un 3 Porque está buenardo En ternura le voy a colocar 2 Si bien es cierto Me recuerda también a mi infancia Cuando lo que me importaba más Era el juguete que el chocolate No sé por qué Pero bien Pero era así Y porque siento que van a venir huevos más tiernos Y le voy a poner 2 en ternura En sabor le pongo un 3 de 3 Porque, o sea, la sensación lechosa y cremosa que tiene Es indescriptible Yo soy un mal pensado, disculpame Bueno, acá no Ah, verdad, verdad Me extraña la araña Que si se busca no me conozca A ver, como mantiene la frase No que nadie hay Esto es una táctica Ah, yo no sabía que tenía una táctica Por favor C-Trippio, hermano ¿Sabes quién es? No, no sé quién es C-Trippio ¿Cómo te odio? Claro, C-3PO Pero lo hiciste en ver El amigo de R2D2 Eso mismo, papá No, pero está genial Tipo, no estaría entendiendo Creo que sale disparado Es un arma de fuego No, no tengo idea Ahora vamos Con un huevo Para... Esta es la competencia ¿Directa de quién? Del kinder, pero versión económica Versión salada Sí, vale 4 veces menos Que el kinder El kinder se fue a la mierda igual Tipo, no compre kinder Ahí mire el huevo más... ¿Te está patrocinando kinder? Eh no Entonces no compre kinder Vamos el huevo a eso, dale Dos Yo, si un dos Se siente artesanal Yo creo que no es completamente artesanal Sino que es de fábrica Pero le da el gustito Yo le pongo dos ¿Le pusiste dos? ¿También? Uno, dos Uno, dos, tres Tres y tres yo son seis Este que se llama Alteza Y traigo un conejo Ya le hice miedo a la ternura ¡Oh! Le hice pelota A ver, a ver, a ver qué tal Se rompió, se rompió Sí, se rompió Bueno Bueno, acá también tenemos confeti A ver, a ver, a ver A ver, probemos a ver qué tal Mmm Me gusta más esto que los anteriores Mmm, está bueno No sé qué decimos Y bueno, ahora vamos a pasar a probar el chocolate Sí, sí, sí Yo me confío con esta A ver, esta mitad chiquitita ¿Estamos? Dale Mmm 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 1.5 El sabor No le siento sabor Es el único chocolate que no se derritió Y lo trajo en una mochila Exactamente Con una hora de viaje Así que no creo que sea 100% chocolate Que nadie es un hombre que sabe más de huevos Y de chocolate Deja de decir huevos Ok, hay una misma graciosa Pero si es un video de huevos Ok, venimos con otro huevo que no hay El huevo de bisnique Gracias, Craig, por este huevo Le pongo 2 en ternura Porque no lo puedo abrir No, pero es un huevazo de chocolate Sí, se ve grande, ¿verdad? Impacta Me gusta, me gusta Le voy a dar un 3 ¿3? Yo le pongo 3 Me lo regalaron y está muy bonito, sí Ya, tiene algo sentimental Sí Ya le dañé la ternura Ahí va Oh, viene con Pero mira Confite en bisnique Ojo, ¿qué es esto? Tomás Tomás, tomás A ver, agarramos esto Miren esto, por favor Llegó el momento de probar este huevazo A ver, salud Está como amarita bien, ¿no? Sabe a bisnique Nunca había comprado bisnique Pero está bueno El sabor Tiene No, 2.5 1 ¿No le gustó? Prefiero comprar un bisnique Ok Porque es más crocante Porque es más crocante Enternurado Porque me gustó ¿Qué falta programar? Le pusiste 2 y 1, 3 Yo le puse 3 y 2 Le pongo 5 Le pusiste 3 y 5, 8 Lleva 8 acá Ok, este es un huevo especial Huevo de Marvel Pero por eso me llamó la atención Vamos a destaparlo rápidamente Me gustaría que venga con juguete Creo que ya lo partí Lo trajiste en una mochila 40 minutos, hermano Ay, pero miralo Se puede partir por la mitad No trae nada Que huevo más triste, hermano Toma, probalo, a ver En ternura le doy 3 de una vez 3, en ternura Es chiquito, es tierno Pero no trae nada, hermano Lo único que tiene de Marvel es la envoltura Bueno, pero el tamaño y... Yo le doy 1 1 Bueno Mmm... Un chocolate Es rico en chocolate 2 2 Dale Bueno Aquí va otro Que este Nunca habíamos sacado una del Boca Acá A ver Barcelona Vamos a ver La del Boca Ay, que acabo de decir Se corta Ustedes no van a saber lo que dijo Se corta Una burrada ¿Sabes qué? No nos vamos a comer este Yo pensé que era del Boca Tipo, si no está dibujada la pelota de fútbol No, no, no Me ilusionan y lo único que tiene es el envoltorio, hermano Pero mirá lo que tiene acá Sale una protuberancia, hermano Una repita ¿Estás poniendo de acuerdo? Dale, dale Prueba ahí Uno Dos Sabe igual, pero Marbelín Y Boca Uno, uno a los dos Una mierda No los compren Si, si, si Bótenlos Vamos ahora A ti exclusivamente Mini huevito Kinder El huevo Kinder Más pequeño del mercado Llegó la hora de probar Este huevazo Viene bien tiernito Uy, viene reaplantado Mira Viene como si te lo hubiese puesto en los bolsillos Viene decapitado Ojo Y esto se hace así chicos Voy a hacer una asquerosidad A ver, a ver, a ver Mmm, como le gusta llenar esa barba de chocolate Me encanta Son divinos, verdad Es delicioso, hermano No Si, si, si Esta ya gana 6 Ya tiene 12 Va ganando ya En ternura Si Apoyan este video Y Luis Va a hacer un video Comparando los huevos Que ustedes le dejen Acá abajo en los comentarios Oh Más huevos Que nadie se hace responsable De hacer la segunda parte de los huevos Para subir nuestros niveles de azúcar juntos Y ser cómplices De esta ingesta de chocolate Le doy like Dale Buenísimo Con ustedes El huevo de Kinder Más grande de la historia Que pesa 150 gramos 800 calorías ¿Almorzó bien hoy? No comí nada Aquí tiene el requerimiento diario energético En ternura Así a primera vista le pongo Dos Le voy a poner tres Porque la emoción De querer abrirlo Igual Imágenes sensibles Ahí va Ahí va papá Ah Pero mirá como viene Es la primera vez que ves un huevo No, primera vez que... No, no Pero es que esto es otro nivel Otro nivel Yo con miedo Me salió un callo Yo con miedo Con miedo Yo con miedo Que se partiera Y mire como viene este huevo Una locura No, esto es otra cosa Pero porque hablo así Esto es otra cosa Esto es otra cosa Gente Esto es increíble Vamos a recuperar ese sim.com De los diálogos emotivos Tenemos un huevo Increíble Protegido Inmaculado Envitrinado Estoy flipando ¿Qué piensas de las reales impresiones de este huevo? Vamos a la primera vista Aquí hay un avestruz ¿Quieres grabar? Grabo por favor El momento El honor No quiero que... Hay que si grabes Primero tienes que sacar la parte de abajo Ya la saqué Soy medio tarado Perdón Sí, 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 era esto Digo soy medio tarado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aprobado No, miren este huevo No Eso es No, no, no Es rito darle una mordida sin partirlo No, no, no Mordida 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 sin partirlo Buen provecho Vale, vale Por sim.com Eso es la delicia Mmm Uff Clave mordiscole ¿Eh? Mmm Que come huevo Mira como morde ese huevo que hay Mmm Tiene la amarilla dentro de mi ¿Sabes que es un huevo de verdad? No amigo, no me puedo empachar con esto Yo estoy mareado No es que no tenemos nada para tomar Esto sino Nada que corte lo dulce No, ya vas, déjame pensar Estoy sudando hermano Ya vas Falta el juguete Ah, es verdad, es verdad Trabajo bien el equipo O sea, es lo mismo pero Toma la mierda Ah, viene en tiro La nueva mascota de sim.com No, no Esta es la mascota de sim.com Ya está como toda fea Creo que está siendo víctima De abuso Sí, de maltrato de sim.com Y pues esto está re lindo Esto es una cagada Pero es como un testérico Ya, es para darle A ver Ah Pongale nombre Eh, bueno, no tiene nombre Te lo vas a tener que comer vos Eh, joda No joda vos Me está jodiendo eh Me está jodiendo boludo Che boludo Mira como habla argentino Está argentino eh Gracias por mostrarme tu super hiper mega bella oficina Por favor Eh, se terminó el video Si.com Y pues, bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Aparte de comer jugos de chocolate con Kenai Que es un experto en huevos Si o si No lo afirmo ni de niego Bueno, también soy músico Les dejo las gracias al canal de música Para que se pasen por todas esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra próxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te quitaron la ropa Algún irian de su